Con el propósito de dar a conocer a la Iglesia La Luz del Mundo, el coro perteneciente al Distrito 32 de la capital oaxaqueña, realizó un recorrido en el andador turístico de esta ciudad. Las voces seleccionadas entonaron himnos de alabanza a Dios, mientras los presentes, en su mayoría turistas, reflejaban su asombro y capturaban el momento. Para culminar dicho acto, el orfeón se dirigió al kiosco de la plaza central. Se hizo este evento como un acto cultural. La Iglesia participa, es social y es espiritual, es cultural. La Iglesia participa en esos actos. Y ahorita vino el corito a cantar, a dar alabanzas para manifestar realmente lo que somos. También vamos con la cultura. Y la gente venía grabando. Lo que me gustó mucho a mí es que eran extranjeros la mayoría. Vimos unos coreanos, unos americanos. Y la expresión de ellos, que venían siguiéndonos con las cámaras. Yo creo que esas manifestaciones de aceptación le llevan a sus países. Creo que lleva una buena imagen del corito que cantó ahí. La Iglesia en todos los sentidos crece, porque es una institución divina. Dios la puso y lo que de arriba viene sobre todas las cosas es. Y la Iglesia va desarrollándose en todos los campos. Hay profesionistas, hay desarrollo en todos lados. Entonces, eso es notorio porque lo vemos, el desarrollo de la Iglesia. Y el mundo mismo lo testifica, que esta Iglesia va creciendo mucho. La Iglesia predica el Evangelio y da muestra de su fe en todas las formas posibles. Con imágenes de corresponsales, informó para LLDM News, Etnicruz.